y su relación con el COVID y te quiero dar la bienvenida para iniciar de lleno con este tema a la doctora María Elena Sañudo, directora médica de la Unidad de Medicinas Generales en Sanofi, México. Con todo lo que se ha vivido en la pandemia, ya después de casi tres años desde el inicio, hemos visto casos graves y fallecimientos derivados del COVID que se han reducido considerablemente en comparación con el principio, pero los casos continúan y esta enfermedad que se ha distinguido no sólo por los estragos que causa a nivel pulmonar y las secuelas que deja en el cuerpo como este descansancio, falta de aire y demás, una de ellas es la trombosis venosa profunda, que según un estudio publicado recientemente en el British Medical Journal, los pacientes que pasaron por un cuadro grave, así como los que se contagiaron durante la primera ola, están en mayor riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos. Que esto toma relevancia, querida doctora María Elena Sañudo, pues cuando ponen riesgo a la vida, ¿no? Como los derrames cerebrales, los ataques al corazón y también las trombosis pulmonares. Así que te doy la bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable para hablar de este tema tan importante y que hay que estar atentos. Claro que sí, Etel, justamente lo dijiste muy bien. Derivado del COVID, inicialmente cuando empezó esta pandemia en 2020, empezábamos a observar que muchos de los pacientes desarrollaban complicaciones de trombosis y que derivada de estas complicaciones fallecían. Una muy relevante y que con la cual se empezó a asociar muy rápidamente fueron los casos de tromboembolia pulmonar. Entonces, derivado de esto, se empezó a estudiar qué era lo que estaba sucediendo en estos pacientes, por qué se incrementaba este riesgo de trombosis y qué era lo que había que hacer. Rápidamente, pues, se empezaron a hacer algunos estudios en donde se observó que los pacientes que tenían COVID grave, que estaban hospitalizados, sobre todo aquellos que estaban en una terapia intensiva, tenían hasta el 30 al 40 por ciento de riesgo de desarrollar esta tromboembolia pulmonar y fallecer. Y esto porque justo el COVID está relacionado con un proceso inflamatorio que daña los, el endotelio. El tejido por dentro de los vasos. El tejido exactamente de los vasos y que entonces puede desencadenar que se formen coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Además de que hay otros factores que se asocian cuando una persona tiene COVID. Fíjate que en estos casos, pues, son pacientes que suelen estar inmovilizados, que suelen estar en una cama durante un tiempo prolongado. De igual forma, pacientes que tienen riesgos de enfermedades previas a adquirir el COVID, como puede ser hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad. Y que esto, por supuesto, se va sumando. Además de pacientes que mientras más edad tienen, mayor el riesgo de desarrollar este tipo de, de, de complicaciones asociadas a COVID. Entonces, el COVID per se tiene un relacionamiento directo con la trombosis. Y esto fue lo que se observó. Y de hecho, los primeros pasos que se dieron fue, pues, justo de implementar terapia de anticoagulación en este tipo particular de casos. Ya sea una anticoagulación que sea inyectada y después una anticoagulación oral. A ver, una preguntita. Hemos ido avanzando, perdón. Aquí te quiero, nada más. Estamos hablando únicamente de la enfermedad por COVID, no del tema de la vacunación, que también me gustaría que tocáramos ese tema, doctora María Elena Sañudo, porque sí ha habido casos que por, no lo podemos esconder ni lo vamos a esconder porque no sería adecuado por el tema de la vacuna, que ha habido casos de trombosis. Entonces, esto es adicional por esta inflamación del endotelio. Así es. Sí, esto es muy relacionado con COVID. En realidad, este incremento en este riesgo. De hecho, pues, justo el estudio que tú mencionas, ya no solo es un estudio que se hizo en pacientes que estaban hospitalizados, que por sí ya tenían mucho riesgo, ¿no? Sí. De desarrollar trombosis en pacientes que no habían sido hospitalizados, pero que habían padecido COVID en un plazo de tiempo de seis meses, se empezó a observar que esos pacientes también estaban en riesgo de desarrollar trombosis, en particular la trombosis venosa profunda. Entonces, observamos que hasta cinco veces se incrementaba el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda cuando se ha padecido COVID, aunque no se tengan otros factores. También un poco relacionado con edad y con factores de riesgo, pero estos pacientes, cuando se comparan con la población de las mismas características que no ha tenido COVID, este incremento se observa claramente relacionado con COVID y hasta un cinco por ciento más, un cinco veces más riesgo de desarrollar estas coágulos en los vasos de las piernas. Trombosis venosa profunda. Así es. Que aquí algo que me gustaría, María Elena, es que nos comentáramos cuál es la gente que esté pendiente de si tuvo COVID, cuál es la sintomatología de la trombosis venosa profunda para que busque la ayuda adecuada y pensar también en todo el tema, obviamente también con la comunidad médica y su médico tratante, que ese es el único que lo puede prescribir, de anticoagulantes. Vamos rapidísimo a una pausa y regresamos con este tema tan importante para que usted esté muy pendiente. Trombosis y su relación con el COVID-19. Los invito a que nos vean a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de Televisión Abierta, 162 de Sky y en YouTube, Imagen Multicast, tu Excelsior TV en vivo. Regresamos. Estoy platicando con la doctora María Elena Sañudo, ella es directora médica de la Unidad de Medicinas Generales en Sanofi, México, acerca de la trombosis y su relación con el COVID. Y para que esté pendiente, esta trombosis ocurre cuando se presentan coágulos en la sangre que bloquean el paso en el sistema circulatorio. Este bloqueo puede detonar distintas repercusiones, va a depender del lugar donde se encuentre. Y ya toma mayor importancia cuando vemos que una de cada cuatro personas en el mundo fallecen a causa de afecciones relacionadas con la trombosis. Y estábamos comentando, querida María Elena, acerca de la sintomatología, hablando en específico tal vez de lo que es más común, que es la trombosis venosa profunda. ¿Cómo podemos decirle a la gente que esté pendiente? Esta es la forma más frecuente de trombosis. Y lo que observamos cuando un paciente desarrolla esta trombosis venosa profunda es que una de las extremidades inferiores se incrementa su volumen, es decir, se hincha, se dematiza. Además, el paciente puede experimentar dolor en esa extremidad y que se ponga roja o más caliente, datos de inflamación. Entonces, básicamente uno de los primeros signos que encontramos es dolor y aumento del volumen de esa extremidad. De hecho, puede ser muy evidente que el paciente observa que una de sus piernas están normales y la letra está más engrosada con, digamos, con una diferencia de centímetros, incluso notoria que puede observar en esa extremidad. Y entonces, en ese caso, estamos ante un claro episodio de una trombosis venosa profunda. Y como bien mencionas, el paciente debe de acudir lo más rápido posible a su médico para tratar este episodio de trombosis. ¿Qué pasa? Así, como dices, hay que acudir lo más rápido posible. ¿Qué pasa si no, si dices, ay, este, mañana, pasado, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de no atenderlo inmediatamente con tal vez un anticoagulante y, bueno, la atención médica de urgencia? Claro que sí. Sí, una de las principales consecuencias es que porciones o pedacitos de este coágulo se desprendan y puedan irse a través de la circulación y puedan obstruir algún vaso sanguíneo más importante. Y en este caso, una de las complicaciones de tener una trombosis venosa profunda es que se genere una trombombolea pulmonar. Y en este caso, entonces, se obstruyen vasos en los pulmones y esto impide que se oxigene de manera adecuada la sangre y se pueda generar incluso la muerte. Entonces, el hecho de tener una tromboembolia pulmonar, si es una complicación grave que pone en riesgo la vida de los pacientes que llegan a desprender un coágulo de sus extremidades inferiores. Entonces, incremento de volumen, para que esté pendiente, usted que nos escuche y nos ve, incremento de volumen, puede ser enrojecimiento, la sensación de calor en la extremidad y dolor. El dolor sería como, como... Al momento de tocar. Duele, o sea, como... Es que luego hay dolores de diferentes tipos, ¿no? Pero dolor, dolor constante o solo... Dolor en general y sobre todo, cuando se toca la pantorrilla, suele ser muy doloroso. Ok. Entonces, eso hay que buscar atención inmediata. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de tratamiento de esta venosis, de esta trombosis venosa profunda? Claro que sí. Ya que una vez se ha presentado un caso... Bueno, hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Con ultrasonido para antes de... Exacto. Sí. Exacto. Se diagnostica a través de un ultrasonido doble y de esta manera podemos diagnosticarla. También se suelen elevar algunos marcadores como dios de que pueden estar incrementados en estos casos. Y lo importante es aquí dar una medida de anticoagulación efectivamente para que estos coágulos poco a poco se vayan deshaciendo y también no se vaya a soltar alguno de estos coágulos e ir hacia otra parte de nuestros vasos sanguíneos y obstruir. En estos casos, entonces, la anticoagulación, dependiendo la magnitud y la severidad del caso, puede darse anticoagulación inyectada con un tipo de medicamentos que se llaman heparinas de bajo peso molecular. O también se puede dar tomada con anticoagulantes orales, inhibidores directos de la anticoagulación de manera oral, que por supuesto, bueno, son más cómodos y que en ocasiones los pacientes que no requieren de una hospitalización y que pueden ser tratados de manera ambulatoria, pues son más cómodos de tomar. Los orales, que aquí en muchas ocasiones depende el diagnóstico que se haga a través de este ultrasonido Doppler. Ahí se ve la magnitud de este taponamiento, si lo puedo llamar así, para saber si va a necesitar alguna cuestión quirúrgica, aunque sea de mínima invasión, como poner tal vez un filtro, abrir la vena para poder restablecer el flujo sanguíneo y eso va a depender de la extensión de la lesión y obviamente siempre apoyado también con anticoagulantes, ¿no? Así es, ya cuando la extensión es importante, como bien lo mencionas, incluso se puede hacer alguna intervención quirúrgica o poner un filtro para evitar que estos coágulos vayan a derivar en los vasos pulmonares. Que eso, ahí sí hay mucha gente que pues ha perdido la vida con esto, entonces sí es algo de relevancia, sí es algo que debemos de hablar y con esta inflamación del endotelio, este tejido de los vasos que surge y que se ha visto a través de estudios después de tener COVID, entonces sí es importante que esté pendiente y que también pueda atenderse adecuadamente. Ahora sí, yo sé que tal vez no te va a gustar mucho el tema, Marielena Sañudo, pero tenemos que hablar de la vacunación, que también ha habido casos de trombosis. Sí, inicialmente se observaron algunos casos de trombosis, de hecho se considera que estos casos son extremadamente raros, los casos de trombosis asociados a la vacunación. Mientras más hemos ido avanzando en el conocimiento de qué es lo que pasa con la vacunación pre y post, ya se han podido hacer otros estudios y análisis en una gran cantidad de población vacunada. Y fíjate que ya hay algunas publicaciones que claramente nos demuestran que cuando se observan cuántos casos de trombosis venosa profunda había prevacunación, se observa, por ejemplo, dependiendo el análisis que se hace, pero que había 11.6 casos de trombosis venosa profunda prevacunación y después de ser vacunados 10.8%. Entonces, en realidad, se observa que hay una cantidad similar de casos de trombosis pre o post vacunación. Entonces, eso nos ha dado que a pensar que más bien una asociación que había directa era con el COVID, ¿no? ¿Qué te parece? Simplemente padecer la enfermedad. Claro. Entonces, si hemos ido ampliando... Déjame irme a una pausa, querida Marielena, porque me tengo... Si no, aquí la guillotina nos corta. Fuimos aquí en Bien y Saludable platicando con la doctora Marielena Sañudo, director médico de la Unidad de Medicinas Generales de Sanofi, México, acerca de la trombosis, en especial la trombosis venosa profunda y la relación con esto que hemos vivido ya durante casi tres años, que es el COVID-19. Y comentábamos, querida Marielena, acerca de que si había esta relación con la vacunación, que hay mucha gente, y sí, lo tenemos que comentar, que sí hay casos de trombosis, de vasculitis, de mil cosas que han sucedido a personas que, por ejemplo, miocarditis, ¿no? O pericarditis, esta inflamación alrededor del corazón, que van muy de la mano con la vacunación, porque sí hay cambios y sí se ha notado que hay también cambios en el metabolismo de la sangre, si lo puedo poner en palabras muy simples. Entonces, pues aquí podríamos hablar de prevención, ¿no? O sea, o de cuidados con los anticoagulantes. Claro, en realidad, este, cuando, bueno, ya tenemos este tipo de complicaciones, el tratamiento es fundamental y, como todo, siempre prevenir, ¿no? Entonces, sí es importante en los casos de COVID, por supuesto, continuar con la vacunación, es muy importante continuar con el distanciamiento social, cuando se sabe que se tiene contacto con personas que están o han estado enfermas de COVID. Y seguir con las recomendaciones de ya una vez que se tiene detectado los casos, acudir al médico y, por supuesto, recibir el tratamiento anticoagulante que se necesita. Recientemente, Sanofia ha lanzado justo un medicamento oral para poder ayudar a contrarrestar todos estos casos. En realidad, este es lo más importante y, como bien lo mencionaste al principio, traer siempre en la mente que tenemos este tipo de situaciones, que tenemos que sumarla a la conversación, ya que este tipo de enfermedades provocan una gran cantidad de muertes al año a nivel mundial, ¿no? Sí, que esto es preocupante, entendemos la relación de esta inflamación del tejido adentro de los vasos, ¿no?, del endotelio y también que sí hay casos de complicaciones después de la vacunación y hay que estar pendiente de alguna sintomatología para que pueda recibir la ayuda necesaria. En este caso, como mencionas, doctora María Elena Sañudo, los anticoagulantes, ¿no?, ya sea de vía oral, que es el que acaban de lanzar, y también si necesitan una atención en específico para abrir tal vez esta vena o poner un filtro y ahí también el anticoagulante inyectable, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿qué le puedes recomendar a la gente que esté pendiente? Si me puedes repetir los síntomas de algún tipo de trombosis, porque ahorita estamos hablando de la trombosis venosa profunda, pero cualquier cosa que nos demuestre que está tapada la circulación, ¿cómo qué podría hacer para que la gente tome precaución? Sí, claro que sí. Bueno, en cuanto a lo que vemos venosa profunda, lo mencionamos claramente, el incremento en el volumen de la extremidad, el dolor, enrojecimiento o aumento de la temperatura o calor de esa región. Cuando se trata de una trombosis, trombombolea pulmonar, suele asociarse a síntomas de dificultad respiratoria, exactamente de manera súbita, falta de aire, mareo, cambio de coloración, incluso de extremidades, de cianosis o ponerse azul en los labios, en las extremidades. Y cuando se trata de una trombosis a otro nivel, como puede ser del corazón, pues se tienen los datos típicos de un infarto agudo de miocardio o de un evento vascular cerebral. Que eso es importantísimo, el evento vascular cerebral, cuando se tapa la circulación, pues el tejido cerebral empieza a tener estragos porque no tiene este aporte sanguíneo que lleva a la oxigenación y puede ser que empiecen a hablar con dificultad, a sentir disminución o parálisis de una parte del cuerpo, la mitad, problemas al sonreír que tienen como una asimetría al sacar la lengua, al querer mandar un beso, o cosas así, para que esté pendiente y también cuestiones de incoherencia en palabras. Entonces, hay que estar atentos. Doctora María Elena Sañudo, muchísimas gracias por esta información, que yo espero que le llegue a las personas adecuadas y por lo menos una vida se pueda salvar, que eso sería nuestro objetivo para que estén atentos a la sintomatología. Claro que sí, y de hecho para eso trabajamos, para mejorar la vida de las personas. Exactamente, te agradezco muchísimo querida doctora María Elena Sañudo, director médica de la Unidad de Medicinas Generales de Sanofi México. Gracias, gracias queridos amigos, yo soy Ethel Soriano y por favor para estar bien y saludable, escúchenos y cuídese.